¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está? El mejor atleta fue mexicano y es leonés. Se trata de don Juan Velásquez, quien habló de su éxito. Y bueno, tuvimos la suerte de habernos traído ocho medallas en 100, 200, 400 metros, 100 combayas, 4 combayas, triple, y los dos relevos 4x100 y 4x4. Efectivamente, esto me colocó a la cabeza del mejor atleta de todo el evento. Y pues bueno, estamos muy contentos por esa situación. De las 37 medallas obtenidas por guanajuatenses, 22 fueron de oro, 8 platas y 7 bronces. Para muchos de estos cracks se trató de la primera justa internacional, su debut y el fruto de meses de entrenamiento. Para otros, un objetivo más de una larga carrera. Pues es un logro mucho, muy importante para mí porque es algo inolvidable, una experiencia maravillosa, ya que es mi primera vez que participo, tengo un año en esta disciplina, y los logros han sido muy grandes y muy inesperados de alguna manera. Cuando estuve en la universidad no tuve la oportunidad de ir a un campeonato internacional, a pesar de que competía a nivel nacional, pero ahora es un evento inesperado, cuando no esperaba que ya no iba a haber oportunidades. Para mí en especial fue muy buena esta oportunidad de convivir más estrechamente con mis compañeros atletas, porque pude aprender de todos y cada uno de ellos. Pues desde niño mi papá me lo inculcó, él también se dedica a correr, incluso participa en los campeonatos máster. Él el año pasado en el nacional ganó dos terceros lugares y desde niño me lo inculcó. Yo le vi muchísimas cosas buenas y lo sigo haciendo. ¿Listo? ¡Fuera! La próxima cita de estos másters será la Gala de Velocidad en Dolores Hidalgo los próximos 28 y 29 de noviembre, en donde dicen, participará el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez. Con imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.